A no ser que pase algo, que sí que es verdad que es algo que nosotros no podemos controlar. O sea, quiero esta casa, Pau. Estoy haciendo la matemática en mi cabeza, 250.000 más. Vale, ha llegado la hora de ver la casa. Y este es el cuarto de baño. Está chulo. Total, que os lo contamos ahora. El sitio de residencial también. Que tiene salida a la calle, tiene súper buena luz, mirad cuántas ventanas. Hola a todos y bienvenidas un día más al canal. Lo vamos a decir rápido porque espera todo el día de vlog y todo y es como un follón si nos ponemos ahora aquí a hablar, a hablar sin parar. Nos queremos mudar de casa y no porque no nos guste nuestra casa o porque no estemos contentos con nuestra casa. Sabéis que cuando nos mudamos a Los Ángeles nos mudamos sin ni siquiera venir a ver la casa. O sea, la vimos, mandamos a unos amigos para que la vieran, nos mandaron vídeos. La casa nos gusta mucho y como habéis visto le hemos puesto mucho trabajo, le hemos puesto muchas horas. Pero creemos que nos hemos equivocado eligiendo el barrio. Supongo que está bien para tener hijos, como muy tranquilo, para tener una familia. Sobre todo si eres de aquí y tienes tu familia, es fenomenal. Pero para dos personas que no conocen a nadie, que no tenemos familia, que prácticamente no tenemos amigos o al menos no los tenemos cerca. Vivir en un barrio en el que no hay nada, nada, nada ambiente al final es triste. De forma que hemos ido viviendo aquí un año y nos hemos ido moviendo porque además los que seguís el canal sabéis que somos bastante movidos de que vamos para un lado y para otro. Todo el rato estamos haciendo planes, somos muy movidos. Hemos ido viendo que hay zonas que nos gustan más, ¿vale? Total, que os lo contamos ahora. No es que vaya a pasar esta semana, ni el mes que viene, ni dentro de dos meses o a lo mejor sí. O sea, es que hay mucha incertidumbre en el mercado en California y sobre todo en la parte de Los Ángeles y como el sur de California está, como ellos lo dicen, súper caliente. O sea, las cosas que salen a la venta vuelan, las cosas que salen para alquilar vuelan. No sabemos si va a ser un periodo largo o un periodo corto. A mí me crea ansiedad contar las cosas cuando no es tan segura. Dedicarme a hacer vídeos y tener que tapar todo el rato si vamos a mirar casa, si el plan del día hoy es ir a, yo qué sé, imaginar ir al banco, yo qué sé, ir a investigar una zona. Es como me siento mucho más en paz y tranquila diciendo la verdad y que dure lo que tenga que durar. Pero así nosotros no estamos como intentando tapar para luego deciros cuando todo esté hecho y nos mudamos. Sino que esta vez nos vais a acompañar a decidir todo. Y ya está, ese es el plan del día. Nos vamos a Orange County, vamos a ver, eso, dos, tres casas y el plan también es ver la zona, durretear por ahí, ver el vibe que hay, la sensación que nos da. Esto me he puesto hoy, este mono que compré en Zara cuando todavía vivíamos en Chicago, me gusta mucho. Es muy fresquito, anchito, voy en la Santísima Gloria. Me he cambiado los collares para no llevar tanta mezcla de color. Y los zapatitos estos nuevos que me compré en España, que justo hoy os he subido el haul de todas mis compras y todos los regalos y las cosas que traje de España. Así que si os apetece ver cositas, ir a verlo. Me voy a llevar este bolso, la cartera, el teléfono y nos vamos. Acabamos de llegar a Huntington Beach, estamos a un minuto de la primera casa que vamos a ver. Realmente tenemos la cita dentro de 40 minutos, pero vamos a darnos un paseo por el barrio para verlo, para llevarnos un poco la idea de cómo sería vivir aquí, si se parece a dónde estamos ahora, si no. No tenemos muy claro el plan, la verdad vamos un poco sobre la marcha. El sitio de residencial también, aunque está más cerca de otro sitio, de cosas que en nuestro actual barrio. Tenemos aquí un pedazo de parque. Acabamos de llegar al centro de la ciudad, ves que por aquí hay más ambiente, hay tiendas, restaurantes, bares. Ahí está el colegio, el instituto. Mirad lo que hay ahí. Ya ha encontrado mi sitio. Un pure bar. Vale, ha llegado la hora de ver la casa, voy a intentar grabar, no sé cómo voy a grabar. Igual grabo con el teléfono por no hacer todo el tinglado delante de la señora. Pero eso, que sea, no sé, a ver qué tal. Al llegar al pausa ha flipado y está apagando casi que en el garaje. Me encanta la cocina, me encanta la pica. Tiene súper buena luz, mirad cuántas ventanas. Mirad qué buena la del cuarto principal. Es raro que tiene esto aquí. O sea, que tiene como el baño dentro de la habitación y luego separado con el suelo monísimo. La ducha y el baño. Y luego aquí tiene también un armarito. Y lo que más me gusta es que tiene salida a la calle en vez de ventana. Directamente esto, imaginaos eso, todo con verde hacia arriba. Preciosa, me encanta. Por aquí está también otro baño. Este con bañera. Está fenomenal. Súper grande, tiene ahí una ventanita. Y aquí el cuarto dormitorio. También con armario. Buenísimo. Acabamos de salir de ver la casa y sentimientos, pensamientos, wow. Yo tengo dolor en el corazón. Yo también, tío. Nos encanta. El problema es que la tenía muy bien vestida y todo. Y entonces sales de ahí que no te hace falta ni traerte las maletas. Te quedas. Es chiquitilla. No es súper grande. O sea, yo creo que donde nosotros estamos ahora es grande. Es mucho más grande. Pero realmente es que nosotros no necesitamos tanto espacio, ¿no? Yo creo que ahí estaríamos perfectos. Y más, incluso si tuviésemos un hijo. O sea, tiene cuatro habitaciones, por pequeñas que sean. Es como igual no es tu forever home. En plan tu casa para toda la vida. Por ejemplo, el despacho que yo tengo. Yo que uso de mi despacho no uso nada. No necesito tampoco tanto. O sea, está todo como apretadito, pero es como... Es perfecto. Sí, o sea, yo creo que está muy bien. Pero bueno, evidentemente no vas a llegar a ir a El Santo. Tenemos que decidir la zona primero bien. Y estamos como jugando entre dos. Y queremos ver más casas. Bueno, estamos un poco todavía empezando. No, 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 no. Acabamos de terminar de comer y estamos yendo a ver una casa que, bueno, mientras hacemos tiempo para ver las dos que sí que tenemos para ver, esta tiene open house. Pues que open house es que la abren la casa de una a cuatro y entran todo el que quiere, ¿vale? Para verla. Entonces, es muy bonita. No la vamos a tener. Encima está como más retirada de lo que nosotros queremos. Pero bueno, mientras hacemos tiempo hemos decidido ir a verla. Nada más que por divertirnos. Así que eso, como es open house, tampoco es que tengamos a una persona todo el rato pendiente de nosotros hablando y no sé qué, sino que entra mucha gente a la vez. Bueno, mucha gente, no sé cuánta gente. Pero que puede entrar varias personas a la vez a verla a casa. Y no estamos molestando a nadie y nada. Así que bueno, a ver qué tal esto. Y ahí sí que supongo que os podré grabar. Bueno, antes también os he grabado al final con el teléfono. Pero os la voy a enseñar porque en las fotos sé que, bueno, pues eso, estamos yendo a verla porque la ilusión que nos hace de lo chula que era. Total que nada, eso. Estamos de camino, hemos comido, estamos súper llenos. Yo quiero hacer hueco para comerme un donut antes de irnos. Pero no sé si... Sí, porque aquí están unos ciudadanos que nos gustan y sacan un donut vegano al mes. Así que así lo probamos. Ya os digo que está más lejos, que ahí coge un poco de autovía. Mira el jardín, qué barbaridad. Y allí piscina. Se ha ido a esta casa, Pau. ¡Es preciosa! Mirad todo eso ahí tapado con los cactus, qué pasada, qué chulo. Mirad el dormitorio principal, qué chulada. Voy a poner el zoom grande para que lo veáis bien, pero es enorme. Y este es el cuarto de baño. ¿Está chulo? Super, qué barbaridad. Me encanta. Estamos de nuevo en el coche y estamos ya en la tercera casa que vamos a ver. He salido de ahí tan en shock. Bueno, los dos hemos salido tan en plan... Es que es nuestra casa que es esta casa. Que no he cogido la cámara. Bueno, también Pau ha llamado a su madre, no sé qué. ¿Ves qué era? Yo le he dicho a Pau, digo, es que esta casa le quitan los muebles, ¿no? Como que te la ponen así todo el setup para que te guste. Digo, es que si muebles es precioso. La cocina, si yo en la foto decía, porque no la han dejado blanca. Era como crema, como todo súper fino. Los baños súper finos, los colores. Todo hecho con un montón de gusto. Los baños me parecían preciosos. La cocina con esas vistas. La piscina es un plus. O sea, no buscamos piscina. El mercado aquí está como a los locos. Tenemos varios amigos que han estado mirando para comprar casa. En diferentes estados. Y en todos los estados, si la casa sale, imagínate, a 3 euros, se vende a 4, ¿vale? O a 3 euros y medio. En plan, como que es un poco puja, ¿no? En plan, la gente ofrece. Tú imagínate que tú la sacas a 3 euros y la gente ofrece 3 con 10, 3 con 20, 3 con 30, 3 con 15. Y el que más le convenza al señor que la vende, pues ese se la lleva. Total, que nos ha dicho el señor que se iba a vender por, diciendo la matemática en mi cabeza, 250.000 más de lo que está la casa en el mercado. Así que, os podéis imaginar. Cómo nos hemos ido corriendo. Encima había tanta gente, ¿cómo era? Había un montón de gente. En plan, era como esa casa está vendida hoy. Aquí esta casa que venimos a ver también es open house ahora. Y no, creo que no hay nadie. Esta casa es más como la nuestra. Es que ahí está muy chula el diseño que habían hecho por dentro. Es un flip house de estas que compran y las remodelan. La que hemos ido a ver esta mañana, también un flip house de las que compran. Vamos, de hecho la compraron hace dos meses y ya está a la venta. O sea, han hecho las obras y todo. La de ahora no, la de esta mañana. Y esta es más la nuestra, tipo casi tan bajo. Tía, es que cómo era. Bueno, es que la habéis visto. Es que era preciosa. Era preciosa. Y encima, como que las fotos parecían súper grandes. Y nosotros decíamos, es súper grande encima, no sé qué, para limpiar y todo. Es demasiado para nosotros, es para limpiar, el mantenimiento. Bueno, el mantenimiento sí, porque la piscina y todo, aparte de echarle dinero. Sí, claro. Pero lo que es por dentro de la casa era grande, pero cozy. Como apretadito todo, ¿sabes? Como que no era de esto inmenso, grandísimo. Era perfecta, tío. Como era la chimenea por los dos lados, en fin. Vamos a darnos un choque de realidad y a mirar verdaderamente lo que vamos a tener. La última vez que cogí la cámara os íbamos a enseñar, o íbamos a ver, la tercera casa. Ha sido que estaba, o sea, era como 50.000 dólares menos que la segunda casa. O sea, en la que estamos, que no nos hemos recuperado todavía del gran golpe. Y estaba para echarla abajo, que le he dicho a Pau, es súper guay para hacer eso, para remodelarla. Pero vamos, no te gastas un dineral en esa casa. Y tampoco es que estuvieses súper bien situada, ¿no? Para remodelarla, no. Era como, o sea, hemos estado como 10 minutos, no hemos estado nada. En plan de yo tiraría esto, pondría esto, y luego así como, no vamos a hacer todo esto si la casa ya vale tanto. Entonces nos hemos ido. Hemos decidido tomarnos un break hasta, son las 3 y media ahora mismo. Y esto pues sería hace una hora, las 2 y media. La siguiente casa que vamos a ver está hasta las 4, así que nada, ya estamos en camino. Entonces hemos decidido tomarnos un break hasta ver la siguiente casa. Y hemos ido a tomarnos un café y un donut. Estamos de camino a la cuarta casa del día. Y ya estábamos animados. No. No, muy animados. A ver, es el primer día. Hemos también, pues eso, hablado con varios de estos de inmobiliarias y así. Y es como que te sirve un poco como de toma de contacto y ver las cosas un poco como, o que sé, o sea, no creo que nadie se compre la casa el primer día que va a comprar casa. Y encima es nuestra primera vez. Entonces, pues eso, nos da como esto. Entonces estamos viendo las posibles opciones. Todo esto es porque el contrato se acaba en finales de octubre. Aquí está la siguiente, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Acabamos de llegar a casa. Me he recogido el pelo y me he vestido con ropa de deporte porque voy a hacer un poco de barres. Creo que llevamos todo el día en el coche. Hemos venido hablando con Lidia todo el camino en el coche. Justo nos ha llamado porque ellos se han mudado este fin de semana. Así que nos han llamado para enseñarnos la nueva casa. Justo también le he contado yo los avances de nuestro plan. Digamos que el día ha sido intenso de emociones. Creo que es algo, pues eso, cansado. Que nadie llega y ve al santo en el primer día. Y luego también que te da miedo. Que es lo que he dicho antes. Que no es como comprar un coche. Es como, pues eso, es comprar una casa. No somos de aquí. Nos da inseguridad el hecho de no conocer a nadie aquí. Y, pues, que se dedique a esto. Que tenga amistades que se dediquen a esto. Como alguien de confianza, ¿vale? El que algo te dé seguridad. Incluso tener a nuestros padres para hablar de temas de bancos. Para hablar de temas más coñazos. Y más de temas que nosotros, pues, no estamos tan al día. Porque, evidentemente, es nuestra primera vez en estos temas. Pero a la vez es como que nos da ilusión. Porque, bueno, los que vivís en Estados Unidos sabéis cómo son los alquileres aquí. Los que vivís en California sabéis lo duro que es el alquiler aquí. También no sabemos si nos van a subir el alquiler ahora en noviembre. Lo cual es ya que para pagar un alquiler como es los alquileres de aquí. Pagas una hipoteca y al final, pues, luego vendes la casa y la recuperas, ¿no? Por lo menos estás como medio invirtiéndolo. Ahora mismo, eso, teniendo la green card y sabiendo más o menos. A no ser que pase algo. Que eso sí que es verdad que es algo que nosotros no podemos controlar. Sabemos más o menos lo que queremos. Y no tiene sentido seguir tirando dinero al alquiler. Preferimos cómo hacer este tipo de inversión. Y ya está. También tengo que decir que me pone un poco nerviosa estar compartiendo esto sobre la marcha. Supongo que los que habréis comprado casa, sobre todo por primera vez, entenderéis mis nervios. Que es como, si te equivocas, pues, evidentemente lo vais a ver. Supongo que es no cumplir las expectativas. Que sé que no tengo que cumplir las expectativas de nadie. Pero al final la gente habla, opina. Y la incertidumbre conmigo misma me pone nerviosa. Y la incertidumbre cuando todo el mundo te está viendo también pone un poco nerviosa. Pero bueno, eso, he decidido compartirlo. Espero que os haya la misma ilusión que a nosotros. Y que nos acompañéis en esta nueva aventura. Lo que os he dicho durante todo el vídeo no sé cuánto va a durar. Así que no le voy a dar más vueltas porque siento que hablo en bucle. Me voy a poner a hacer algo de deporte. Voy a mover el cuerpo y voy a intentar cansar la mente también. Al final hemos ido los dos a correr. Hemos vuelto, nos hemos duchado. Y he estado aquí mirando a ver si se había salido alguna nueva casa. Hemos estado hablando del día de hoy. Y ahora no sé si vamos a cenar o no. Porque la verdad es que estamos súper pesados del donut y de la comida. Que hemos comido un poquillo tardecillo. Así que yo igual me tomo un yogur y ya tomo por saco. Porque mañana tengo que levantarme muy temprano. No me quiero ir a dormir pesada. Pero eso, os voy a esperar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis disfrutado viendo casa. Siempre eso, es un planazo verlas por fuera. Pues imaginaos verlas por dentro. Nos lo hemos pasado súper bien. Es verdad que también pasar de pensar en ir a mirar casa a verte allí dentro. Es como, te emocionan mucho. Es como, Dios, quiero esta. Todas te parecen que es tan guay. Sobre todo cuando ves cosas que te gustan. Es como, tienes que pensar y poner los pies en la tierra. Vamos a seguir viendo casas. Vamos a seguir buscando. No sé cuánto tiempo va a llevar. Igual tenemos un golpe de suerte. Y tenemos casa muy pronto. Igual no. Igual salimos de esta casa y nos metemos en otra. Y seguimos mirando. No sé lo que va a pasar. Así que si tenéis ganas de saber lo que va a pasar. Que yo tengo bastante. Suscribíos al canal. No os perdáis los próximos vídeos. Espero que hayáis disfrutado en el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios si os ha gustado más. Aunque yo ya creo que sé la que vais a decir. Porque es evidente. A mí también me ha encantado. Y os prometo que me hubiese quedado a vivir allí. Me encantaba. Es que encima estaba súper bonita decorada. Y nada más. Que os mando un beso súper grande. Y que como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.